Conocido como el acuario del mundo, en los cabos se viven días llenos de magia, arena y sol. Es el portal entre dos mundos, donde la sobriedad desértica y la exótica belleza de la playa rocosa y de las montañas se mecen bajo la brisa del mar de Cortés y el océano Pacífico. Surcando el mar a bordo de un yate, se pueden avistar las ballenas que llegan a estas aguas tibias y poco profundas para criar a sus vallenatos. Desde la embarcación, se vislumbran las juguetonas siluetas de los delfines entrando y saliendo del agua. En el corredor turístico de Los Cabos, se mezcla el encanto natural con el lujo más refinado, como el Marquís Los Cabos o Telén Spa. Este remanso es una mezcla infinita de azules y de tonos ocres, enmarcando como en una postal irrepetible a las vistas naturales, junto con las delicadas creaciones de la mano del hombre. Información e imágenes de Debbie Beard.